Hola, ¿qué tal? Yo soy Lau y bienvenidos una vez más a mi sección de reacciones. El día de hoy, tal como lo vieron en el título, estaré reaccionando a Esta es Colombia. Así que sin más nada que decir, empecemos con esto. Ahora... Colombia, un país joven, diverso y pujante, con ciudades vibrantes. La localización del país determina su gran... Colombia tiene cerca de Palomao. Colombia está conformada por siete pisos térmicos, que pasan desde una vasta región andina, con alturas que alcanzan los 6.000 metros, pasando por la zona cafetera, donde se produce el café más suave del niño, hasta densas selvas en la Amazonía y la Orimoquí. Me recomiendan algo, ¿eh? Extensas costas sobre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, y amplias llanuras en el oriente del país. Colombia son sus valles, páramos, playas de aguas tibias, huevas, desiertos, cañones, selvas y ríos de colores. Especies de frutas. Sus frutas son muy ricas. Colombia, que alberga el 10% de la flora y fauna de todo el planeta. Colombia también es su gente. El talento de los colombianos nos ha llevado a alcanzar grandes metas. Un premio 90 literatura. Uno de los artistas contemporáneos más relevantes del mundo cultural. Empresarios, investigadores, artistas, deportistas, demuestran al mundo que en la tierra del realismo mágico... Yo amo demasiado como estos videos venden los países realmente, porque te provoca ir, turistear, conocer la sabrosura. Pero es impactante como cada país tiene lo suyo y a su gente. Estamos capaces de hacer realidad lo que otros pensaban que era imposible. El mestizaje de este país, lleno de herencias indígena, española, africana, hace ricas nuestras tradiciones. Con una amalgama de sabores, ritmos, colores y destinos que hacen únicas las experiencias mágicas que viven millones de turistas de todo el mundo. En el país del realismo mágico, la alegría corre por la piel. Con ritmos como el vallenato, la cumbia, el porro, la champeta, el bambuco, la guabina, la salsa o el jorobo. Que llenan de baile las celebraciones tradicionales que animan a Colombia durante todo el año. Con una economía que crece por encima del promedio de la región. Con 48 millones de habitantes decididos a llevar cada vez más adelante el país. Colombia ha atraído a inversionistas de todo el mundo por la facilidad que ofrece para hacer negocios. Es una nación fuerte y constante y a la vez hospitalaria y alegre. Colombia conquista el mundo con sus productos y servicios. Si pudiéramos ver el mundo a través de los productos colombianos, en las mañanas Asia desayuna con el café más suave del mundo. En las tardes, Europa disfruta nuestras frutas y en América adornan importantes ceremonias con la mayor variedad de flores. Acompañamos al mundo a tomar el sol, a disfrutar del frío, a viajar, a celebrar. Aquí se sonríe como si la alegría también se exportara. Aquí se saluda como si ser amable fuera una ley y se disfruta como si hacerlo fuera un deber. Aquí hay personas pujantes y solidarias que creen en la reconciliación y la integración como actos de esperanza y de... Yo soy muy, no sé, emotiva, emocional, chillona. Y estas cosas me emocionan pero me dan ganas de llorar. En nombre de mi país te invito a que lo conozcas, lo disfrutes y tú también te conviertas en uno de los millones de embajadores del realismo mágico que ayudamos a que el mundo conozca lo mejor de Colombia. Yo les hago un vlog sin... Mentira. Pero me encanta. Me vendieron muchísimo todo. Me encanta. Siento que... Como cuando algunos países intentan vender... Me gusta lo de las agencias de viajes cuando intentan vender un tour... Pero cuando es el país el que promociona el turismo, es otro flow. Porque es como que saben cómo atacar esas emociones. Porque al final es en serio. Ya solo quiero vender un paquete, pero realmente no te destaca las características de un país. Entonces nada, esto me encanta. Y pues nada, esto fue todo por el video de hoy. Y en verdad espero te haya gustado. No olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en un próximo video.